Llega Halloween, la noche más terrorífica del año, y con ella la excusa perfecta para ver las mejores películas de terror que nos ha regalado el cine. William Thretkin dirigió esta película que vio la luz en 1974. Considerada por mucho como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, el exorcista cuenta la historia de Regan, una niña que es poseída por el diablo. Lo más escalofriante de todo es que la película está basada en un supuesto exorcismo real. Protagonizada por Naomi Watts, el remake del clásico de terror japonés fue dirigido por Gore Verbinski y se estrenó en los cines en 2002. Cuenta la historia de Rachel y su hijo Adam y cómo, después de ver un extraño cortometraje en su televisión, son acechados por una fuerza maligna proveniente del más allá. Dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman, Los Otros es una de las películas españolas con más éxito de todos los tiempos. Mientras que Grace espera que su marido vuelva de la guerra junto a sus hijos, empiezan a suceder raros sucesos en el antiguo caserío en el que viven. Una magnífica opción para los amantes del terror y la intriga. Película de culto para cualquier amante del cine de terror. Dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson. Basada en el libro de Stephen King, cuenta la historia de un escritor que consigue trabajo en un hotel. En este lugar irá perdiendo la cabeza reviviendo una historia que ocurrió en el mismo lugar y que acabó en un terrible asesinato. Se trata de la película con la que se dio a conocer Shyamalan. Protagonizada por Bruce Willis, cuenta la historia de un niño que posee un don que le permite ver fantasmas y espíritus. Un referente indiscutible del cine de terror.